Justo hace unos videos estábamos hablando de que ya no había pares interesantes y esta semana llegó a callarme la boca Hola secret fans, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy otra vez nos encontramos en el set de mi colección porque tenía que hablar de estas noticias Que más que noticias son lanzamientos porque ya sabíamos que iban a llegar estos pares pero no teníamos confirmado que llegará a México y ya están cargados en Nike Sneakers México Te voy a hablar de 4 sneakers, dos de ellos traen una colección de ropa un poco más amplia así que prepárate y prepara principalmente tu bolsillo o tu tarjeta El día que está saliendo esto es el 26 de septiembre así que los lanzamientos están muy próximos pero si ves este video pronto estás a tiempo de comprarlos Empecemos hablando de Amamanier Este Jordan 4 de Amamanier que ya tenemos rato viéndolo en redes sociales que si en filtraciones, que si en tal celebridad lo trae puesta pues por fin está llegando a México y tendrá un valor de retail de $4,999 pesos mexicanos Tendrá su lanzamiento el día 27 de septiembre a las 11 am y viene en talla de mujer pero viene en tallas extendidas entonces no hay tanto problema Lo vas a poder encontrar en tallas desde el 22 centímetros hasta el 31 centímetros Recuerda que si eres hombre y compras talla de mujer solamente sube media talla y con eso estamos perfectos Es un Jordan 4 como tradicionalmente lo veníamos viendo que es de gamusa Es como un color cremita, rosa, no sé bien cómo explicarlo Tiene una media suela en color como cera, como avejentado y diferentes detalles alrededor de todo el pad en un color vino que caracteriza a las colaboraciones de Amamanier Encontramos detalles como que el interior es como de colchoncito como este tejido que hace cuadraditos Se ve elegante No creo que sea como para mí pero está bonito, está bien El principal problema que le veo es el precio la verdad Este sneaker viene con una colección de ropa que estás viendo aquí en tu pantalla Incluye sudaderas, playeras, camisas, shorts O sea hay de todo un poco con esta misma vibe del par Entonces si quieres como un outfit completo y tienes el dinero para invertirle aparte del sneaker a ropa Ve por ella Hablemos ahora de Drake Con su Hot Step 2 en el colorway black Este sneaker ya lo habíamos visto recientemente en un color naranja como muy vibrante que de hecho es la segunda versión de esta silueta Tendrá un valor de $4,199 pesos mexicanos y estará a la venta el día 28 de septiembre a las 11 am Este sneaker viene principalmente en tallas grandes pues las encontramos del 25 centímetros al 31 centímetros Por lo que nos cuenta la descripción de este sneaker nos dicen que todo el upper es como de un material sintético como un plástico suave con detalles de tela Sobre el colorway pues no hay mucho de qué platicar pues es un full negro, un triple black Tiene un elemento que llama la atención que son las válvulas de aire expuestas en los laterales y pues tiene un diseño como muy futurista muy aerodinámico Este sneaker no trae colección de ropa ni nada así Pero el que sí tiene colección de ropa es Travis Scott El próximo 28 de septiembre tendremos el lanzamiento de Reverse O-Lift de Travis Scott Recordemos que este par es el O-Lift original el primero que salió pero ahora lo tendremos en una versión inversa que es mucho más clara Pues literalmente lo que hicieron es lo que es verde pasarlo al negro y lo que es negro pasarlo al verde Tendrá un valor de $3,299 pesos mexicanos Se me hace un buen retail para un Jordan 1 que puede ser hypeado que puede tener algo de reventa Que a ver ya no hay que irnos a la segura porque luego de repente Nike decidió sacar muchos y ya no tiene hype y a la gente no le gusta porque es muy fácil de comprar y bla 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 A mi punto de vista personal los materiales de esta colaboración son de buena calidad Es como un cuero como un ante muy suavecito Llegará de la talla del 24 centímetros al 32 centímetros o sea viene en tallas amplias Y a diferencia del O-Lift original este no viene en tallas para mujer sino que viene en tallas para hombre entonces te tienes que ir a tu talla También viene en tallas para toda la familia entonces encontrarás tallas chiquitas si es lo que estás buscando Y tenemos también una colección de ropa que se ve bien pero no me vuelve loco Tenemos tres artículos sudaderas playeras y calcetines Todos ellos combinando los colores blanco negro y como un amarillo verdoso fosforescente limón por ahí Es algo muy bonito es algo de lo poco que puede tener hype últimamente como que hay varios pares que se salvan de esta tendencia donde ya no existe la reventa así que si tú lo quieres a ti te dan muchas ganas de tenerlo te recomiendo intentarlo esto no va a bajar de retail y su precio de reventa si va a subir entonces si lo quieres trata de ganarlo el día de lanzamiento de todas las maneras posibles y ahora te quiero hablar de un último par Jordan colaborando con el Paris Saint Germain ya hemos tenido algunas colaboraciones donde se unen estas dos marcas pero este en específica me llama mucho la atención el colorway se llama Sale and Off Noir tendrá un precio retail de $3,399 pesos mexicanos no te voy a decir que es barato pero tampoco sube a los precios de otros pares que hemos visto en este video tendremos un lanzamiento el próximo día 29 de septiembre a las 11 am y llegará a tallas 24.5 centímetros hasta los 31 centímetros el detalle que me encanta de este par es que el toe box la parte del empeine viene en un degradado de rojo como hacia un blanco o hacia un rojo muy clarito y que aparte tiene otro detalle que es el talón como este panel de atrás es en color blanco igual que los laterales lo cual hace sentir como que fuera así como corrido y se me figura como un Jordan 1 KO pero no es o sea esto es un Jordan 1 pero por ese efecto de que no tiene el panel lateral me da esta vibe como de Jordan 1 KO cuenta con un colgante con el logotipo o escudo del equipo lo cual si eres fanático del fútbol o principalmente del Paris Saint Germain es un detalle que te va a enamorar pero como siempre quiero saber que opinas tú déjame aquí abajo en los comentarios cual de estos cuatro lanzamientos que hemos platicado hoy es el que más te interesa dígame en mis redes sociales como arroba soy ricardo argais y arroba blog de sneakers espero hayas disfrutado este video tanto como yo y no te olvides de darle like comentar suscribirte y compartirlo para que cada vez seamos más sneaker fans nos vemos en el próximo video bye bye